Música Frena de esos no... Si se unen los obreros, no lo vencerá Si se unen los obreros, no lo vencerá Esta lucha es de todos Esta lucha es de todos Que sigan los obreros de la Constitución Entera la plaza laboral Esta tarde estamos aquí, protestando Porque nuestros hijos tienen hambre Y vengo en representación de las mujeres Tanto en el sector de la construcción como a nivel nacional Llámese almacén, llámese oficina Llámese u otros sectores que no sean aparte de la construcción Estamos aquí en proyectos y en pie de guerra Porque esos 100 balboas que nos da el gobierno No nos alcanza y nuestros hijos no dependen de esos 100 balboas Los trabajadores en el día de hoy nos encontramos aquí protestando Ya de que en el decreto 1036 que fue dictado por el ejecutivo el día 4 de septiembre Se da la orden de que los proyectos tanto estatales como privados reabran Y que se vaya llamando a los trabajadores de forma gradual a su puesto de trabajo Resulta ser que algunos patronos están manifestando de que no reabren los proyectos Ya de que el gobierno le debe sumas grandes en dinero Y no se las ha pagado hasta el día de hoy Incluso hay patronos que hablan de que ya hay cuentas Presentadas al ejecutivo en más de un año Entonces nosotros estamos aquí presionando Para que en efecto las plazas de empleo El gobierno presione a esos contratistas Para que comiencen a llamar a los compañeros Y se respete el decreto 1036 Que fue el que dio la apertura de los proyectos Por eso en el día de hoy se encuentran compañeros del proyecto Aguas para Gamboa Se encuentran proyectos del intercambiador de Howard Se encuentran compañeros del aeropuerto de Tucumán Se encuentran compañeros de canalización del río Sonsonate Se encuentran también compañeros de la zona paga de San Isidro Y así otros compañeros más que se me escapa el nombre en este momento Lo que llamamos es a los compañeros a organizarse En las diferentes obras con el sindicato Y que comencemos a piquetear en las instalaciones de forma organizada Tanto en el Ministerio de Trabajo Como en el MOT Como en el MEF Y en todas las instituciones que tienen que ver Con los proyectos gubernamentales Y principalmente también aquí en la presidencia Así que organizadamente compañeros Entonces hagámosle frente a este nuevo episodio Para defender las plazas de empleo Porque sin lucha no hay victoria Ni amarillos, ni traidores, ni vendidos Un Suntra unido Reactivación sí Inspección no Reactivación sí Inspección no Frena de eso, noticias